¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Y avanzamos con esta cumbia guapachosa Para toda la gente que nos sube en YouTube En el Facebook Gracias a todos por su apoyo Con esto que dice más o menos así Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillita Yo sé que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillita Si yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas Si yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita 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 Y avanzando con los videos lives Aquí les va otra cumbia para toda la raza De Zarralbo, Nuevo León Hasta Sabina Sidalgo Y hasta Alas Tejas Aquí les dejamos esta cumbiana que dice ¡Vámonos! Y bailando Salimos de Riondo con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la espensura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega impuesto Y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compadre Adrián Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora Donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Esta recara una rebajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Lleva ya cito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que Adrián Barbosa nunca nos pagó Música Para toda la gente bonita que está solicitando esto en vivo Aquí se las enviamos para todos ustedes Esto es Música Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada Un sonido de amor, ella no espera enamorar Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé un rosa Que la hagan sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hablen de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le envió una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Y le hace falta un beso Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé un rosa Que la hagan sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hablen de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé un rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Y le hace falta un beso Que le hace falta amor Que le hace falta un beso Que le hace falta amor Que le hace falta un beso Que le hace falta amor Música Oye compadre que ir a dar este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada al cabo mundo y te quedas Fierro compadre cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lado ya habían cruzado Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en noche estuvo el pedo Y enrequete a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Música Oye compadre que ir a dar este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada al cabo mundo y te quedas Fierro compadre cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao Ya pa' la noche andaba ahogao De medio lado ya habían cruzado Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en noche estuvo el pedo Y enrequete a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Me levanto en la mañana Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en noche estuvo el pedo Y enrequete a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Y enrequete a todo dar Islando a la gente De Chiapas, Veracruz y Tampico Guáilenlo No sé cómo empezó todo Mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino mi amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Después de ser la hipocresía De un gran amor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción No sé cómo empezó todo Mas hoy te doy las gracias Y ahora te doy las gracias Todo el amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos nuevamente amigos Aventando los video likes para todos ustedes Para toda la gente bonita de California, Baja California, Mexicali Un gran saludo para ustedes ¡Se los enviamos! ¡Suéltala, compadre! ¡Suéltala, compadre! ¡Se dice! No deja nada para la imaginación Cuando se agacha, se le mira hasta la espalda Tengo una novia, se llama Reinalda Y yo también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escala Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Es su problema poderse agachar Y su problema poderse agachar Al levantar una cosa se sienta Como helicóptero sale a aterrizar Tengo una novia, se llama Reinalda Y yo también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escala Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Lo que bailes el cumbión Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailes el cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión Se te mira hasta la espalda La gente de California, la gente de Florida La gente de Monterrey, Coahuila Le enviamos esto bonito Esto dice Y déjala un sí Ay hola que tal A todas las mamitas Como se ha portado A las notas y chiquitas Y los chiquiticos Ay que andan haciendo Como se ha portado Toda la racita Hola que tal Hola que tal Al pera Ay hola que tal Y las mamitas como están Hola que tal Hola que tal Con comita a la güerita Ay yo quisiera bailar Hola que tal Hola que tal Ay con el pelo, pelo, pelo Olero, lero, lirula Hola que tal Hola que tal Y goza, y goza Ay hola que tal A todas las mamitas Como se ha portado A las morenas y güeritas Y toda la racita Bailando y bailando Y su pipiripa Cantando y tocando Hola que tal Hola que tal Una niña bonita Me invita a pasar En la criatura Me dice Ay no más no te me rimes Hola que tal Hola que tal Ay dice que yo Y tengo cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Dicen que papi Tiene cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Hola que tal Hola que tal Ay hola que tal Mis chiquititas Como están Hola que tal Hola que tal Y que tal Si te llevas Una patineta Mala suerte Pues lleves Que tal Hola amigos Saluda a sus amigos Del grupo secreto En esta En este bonito día Para todos ustedes Aventando los videos Likes Para toda la gente bonita Que nos está acompañando Se los enviamos Vamos a enviarles Esto bonito Al estilo secreto Y como le quedo Me gusta mucho Una chamaca De la esquina Ya la conocen Porque aquí pasa De a diario Y ya me han dicho Mis amigos Criticones Que esa muñeca Era novia De un millonario Cuando ella Iba caminando Por la calle Con esa forma De mover su cinturita Que haga zajada La que se dieron Mis ojos De todas Toda Estaba muy bien Formadita Y el otro día Me vestí Muy elegante Y a la chamaca Le hablé Apantallador Como me vio Con mis lentes Y mis guantes Y así pensaba En aceptarme Su amor Como les quedo Y como les quedo Como les quedo La edición De mi puntada Como les quedo Y como les quedo Esa chamaca La dejé Bien deslumbrada Como les quedo Y como les quedo Como les quedo La edición De mi puntada Como les quedo Y como les quedo Esa chamaca La dejé Bien deslumbrada Esa chamaca De tanto Que le gustaba No puso Feroz Para entregarme Sus amores Y me ha llevado A vivir Con sus papitos Y no me quejo Porque son Bien jaladores Y el otro día Me vestí Muy elegante Y a la chamaca Le hablé Apantallador Como me vio Con mis lentes Y mis guantes Y así pensaba No sé Toda En su amor Como les quedo Y como les quedo Como les quedo La edición De mi puntada Como les quedo Y como les quedo Esa chamaca La dejé Bien deslumbrada Como les quedo Y como les quedo Como les quedo La edición De mi puntada Como les quedo Y como les quedo Esa chamaca La dejé Bien deslumbrada Música Música Para toda la gente bonita Que estaba solicitando Esto en vivo Aquí se las enviamos Para todos ustedes Esto es Y trabaja hasta tarde Pero para que A ella no le falte Nada Un sonido de amor Ella no espera Enamorar Él a veces Se olvida De las fechas Importantes Las facturas No esperan Y él siempre Es mi responsable Pero ella siente Que el amor Se está acabando Y que algo Se está pagando La pasión Se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio mi raza Que la hagan sentir Como cuando era su novia Que le haga detalle Que le hablen de amor Que conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dio una raza Sueña con que vuelen En su vientre Entre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Y le hace falta un beso Pero ella siente Que le hace falta un beso Que le dio una raza Que la hagan sentir Como cuando era su novia Que le haga detalle Que le hace falta un beso Que le abren Que le hablen de amor Que conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dio una raza Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Y hace falta un beso, y hace falta amor Y hace falta un beso, y hace falta amor Y hace falta un beso, y hace falta amor Y hace falta un beso, y hace falta amor Y hace falta un beso, y hace falta amor 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 Yo quiero bailar con Marta Alicia Ay hombre, ¿quién era tan sabrosa? Cuando baila un porro se alborota Dice que me gusta calderosa Cuando baila un porro se alborota Dice que me gusta calderosa Recuerdo la noche en que la vi Como palpito mi corazoncito Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Voy a estar contento si me correspondes Y yo de alegría tengo que gritar Ay hombre Yo quiero bailar con Marta Alicia Ay hombre, ¿quién era tan sabrosa? Cuando baila un porro se alborota Dice que me gusta calderosa Cuando baila un porro se alborota Dice que me gusta calderosa Recuerdo la noche en que la vi Como palpito mi corazoncito Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos picaritos Voy a estar contento si me correspondes Y yo de alegría tengo que gritar Y yo de alegría tengo que gritar ¡Gracias! 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 Y le hace falta un beso ¡Gracias! 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 Pero ella siente que el amor se está acabado Y que algo se está apagando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la hagan sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillitas Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillitas Y yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas A todas las recetas de Nuevo León Soli Villessi Soli Martín Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y la pancha está muy tremenda Pancha Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Si corresponde Al cariño que te tengo No más me deja La cosecha levanta Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar ¡Ay! 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 No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas Si tú me quieres a mí Aunque te digas Que soy borracho Y perdido Soy hombrecito Y a la cita Iré por ti Me voy a preparar Si me voy a preparar Aunque mi vieja Grite y respingue Y me vale Wilson Y todos lo saben Que pa' las festas No hay quien me pare Me voy pa' el party Yo sí me voy pa' el party Andar de fiesta Eso es lo mío Y pa' las parrandas Me voy arregladito Y al fin resulto Bien borrachito Y de pronto llego a casa Y me encuentro a mi mujer Como una diabla Yo de pilón Le pido al mes de comer He perdido un complace Ay no sea mala What? Never mind Estoy fine, fine No te molestes Yo me los hago Ya los valores Están perdiendo Y hasta los trastes También los hago Me voy pa' el party Yo sí me voy pa' el party Andar de fiesta Eso es lo mío Y pa' las parrandas Me voy arregladito Y al fin resulto Bien borrachito Y de pronto llego a casa Y me encuentro a mi mujer Como una diabla Yo de pilón Le pido al mes de comer He perdido un complace Ay no sea mala Never mind Estoy fine, fine No te molestes Yo me los hago Ya los valores Están perdiendo Y hasta los trastes También los hago Never mind Estoy fine, fine No te molestes Yo me los hago Ya los valores Están perdiendo Y hasta los trastes También los hago No te molestes 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 Gracias por ver el video.